En virtud de lo aprobado oportunamente en el seno del Consejo Superior, llevamos a cabo un relevamiento. Ese relevamiento ha sido respondido por aproximadamente 2.500 estudiantes y hoy hemos elevado al Consejo Superior algunas conclusiones al respecto que complementan el informe compartido sesiones atrás. Allí se establece, por ejemplo, un número de 50 menús disponibles diariamente para que, en virtud del orden de mérito establecido conforme lo dispuesto por la resolución recientemente aprobada, ese universo estudiantil pueda tener acceso solicitándolo previamente al menú mencionado. ¿Para esto se establecieron algunos criterios? Sí, por supuesto, hay criterios que lo que disponen y establecen es un orden de mérito que quedará, por supuesto, conformado una vez analizado cada uno de los casos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los ingresos declarados, los ingresos familiares, si el estudiante o la estudiante cursa mañana y tarde, que es un criterio que nos pareció importante tener en cuenta, y bueno, algunos otros que seguramente determinarán el orden de mérito aludido. ¿Son medidas también que tienden a reforzar la situación actual de los estudiantes? Sí, precisamente ese es el objetivo prioritario que persigue esta determinación política, pero también social y académica, porque en definitiva se trata de un instrumento que permite a este universo estudiantil poder desarrollar sus estudios de la mejor manera posible, y sin lugar a dudas complementa una acción que fortalece una política de becas que esta universidad desde hace mucho tiempo ha definido impulsar con el 2% de su presupuesto. Bueno, aquí estamos hablando de un origen de los fondos que tiene que ver con los recursos propios, que viene a fortalecer esta decisión, insisto, sobre un universo que ya era de 500 estudiantes, con beca económica y por lo tanto la posibilidad de acceder diariamente al menú, ahora con este nuevo conjunto que estamos sumando a partir de hoy. ¿También se han tenido en cuenta aquellos estudiantes que prestan servicios en los centros de estudiantes? Sí, esto en realidad tiene que ver con una definición que se adopta en este marco, pero que no es exactamente parte de la misma decisión en términos resolutivos y reglamentarios, pero sí, efectivamente, los centros de estudiantes y particularmente estudiantes que desempeñan, bueno, y prestan distintos tipos de servicios en dichas instituciones, puedan acceder diariamente también en un número similar de 50 menús a este beneficio, conforme, insisto, lo recientemente aprobado unánimemente por el Consejo Superior.